¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso básico de inglés, Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Esta es la clase número 26, los números del 0 al 100, numbers from 0 to 100. Y en esta oportunidad vamos a tener una clase más práctica con diferentes ejercicios de matemáticas en inglés. Así que vamos a empezar con Math in English Addition, la adición o las sumas. Y el primer ejemplo que tengo es 3 más 10 igual a 10, decimos 3 plus 7 equals 10. Comenzamos. Bueno, aquí yo tengo 10 sumas. En este momento puedes parar el video, puedes tomar un papel y lápiz y vas a contestar las operaciones. Y luego vamos a hacer la parte de inglés, me vas a dar la respuesta en inglés junto con el video. Así que puedes parar el video, puedes hacer eso. O si lo desees te puedes quedar con nosotros y vamos resolviendo los ejercicios de una manera rápida. No quiero parar en cada ejercicio, dar tiempo, porque la clase o el video sería muy largo y sería un poco monótono. Así que ahí ya depende de lo que quieras hacer. Comenzamos. 10 plus 7 equals... 17 27 plus 8 equals... 35 32 plus 9 equals... 41 43 plus 8 equals 51 54 plus 5 equals 59 67 plus 4 equals 71 76 plus 6 equals 82 87 plus 2 equals 89 88 plus 6 equals 94 19 plus 9 equals 28 Continuamos con otros ejercicios de suma en inglés 35 plus 21 35 plus 21 equals 56 46 plus 43 equals 89 57 plus 25 equals 82 62 68 plus 26 equals 94 92 plus 7 equals 99 89 24 plus 34 equals 56 35 plus 54 equals 89 49 49 plus 28 equals 74 54 57 plus 31 equals 88 98 89 89 plus 9 equals 98 98 Muy bien, continuamos con más math in English Matemáticas en inglés Y ahora tenemos subtraction La sustracción o resta El ejemplo que tengo es 23 menos 17 igual a 6 En inglés diríamos 23 minus 17 equals 6 De igual forma, si deseas puedes parar el video Responde los ejercicios y luego vamos a hacer la parte en inglés 10 minus 9 equals 1 21 minus 8 equals 13 32 minus 7 equals 25 43 minus 16 equals 27 54 minus 15 equals 39 65 minus 24 equals 41 76 minus 43 equals 33 87 minus 31 equals 56 98 minus 55 equals 43 49 minus 49 equals 43 59 minus 29 equals 30 Tenemos otras 10 restas También si deseas parar el video Lo resuelves o te quedas conmigo Y decimos 100 minus 29 equals 71 92 minus 88 equals 4 92 minus 88 equals 4 84 minus 76 equals 8 84 minus 76 equals 8 69 minus 69 minus 67 67 minus 55 equals 47 55 equals 67 minus 65 55 equals 7 69 minus 65 equals 12 67 minus 55 equals 12 39 equals 0. 29 minus 17 equals 12. 19 minus 15 equals 4. Ahora, tenemos multiplicación. Math in English, multiplication. El ejemplo que tengo es 9 por 8 igual a 72. En inglés vamos a decir 9 times 8 equals 72. Es como si dijéramos 9 veces el 8 igual a 72. Entonces, esta es la forma de decirla en inglés, cuando hablamos de multiplicación. La multiplicación es un poco más fácil porque son puros ejercicios de las famosas tablas de multiplicar. Así que es una buena práctica. Empezamos. 10 times 9 equals 90. 8 times 7 equals 56. 6 times 5 equals 30. 4 times 8 equals 32. 2 times 9 equals 18. 9 times 8 equals 72. 7 times 6 equals 42. 5 times 9 equals 45. 5 times 9 equals 45. 3 times 4 equals 12. 9 times 9 equals 12. 9 times 9 equals 81. 9 times 3 equals 27. 7 times 5 equals 27. 7 times 5 equals 35. 5 times 5 equals 35. 5 times 8 equals 40. 8 times 9 equals 24. 6 times 9 equals 24. 6 times 9 equals 54. 6 times 9 equals 54. 6 times 9 equals 5. 6 times 9. 6 times 9 equals 6. 6 times 9 equals 6. Ahora tenemos en Math in English, Division En los ejercicios de matemática en inglés seguimos con la división El ejemplo que tengo es 72 dividido en 9 igual a 8 En inglés vamos a decir 72 divided by 9 equals 8 Comenzamos 100 divided by 10 equals 10 32 divided by 4 equals 8 48 divided by 8 equals 6 27 divided by 9 equals 3 42 divided by 7 equals 6 63 divided by 7 equals 9 49 divided by 7 equals 7 35 divided by 7 equals 5 81 divided by 9 equals 9 14 divided by 2 equals 7 42 divided by 7 equals 6 72 divided by 8 equals 9 36 divided by 6 equals 6 25 divided by 5 equals 5 25 divided by 5 equals 5 64 divided by 8 equals 8 45 divided by 8 45 divided by 9 equals 5 45 divided by 9 equals 5 49 divided by 5 equals 8 8 56 Divided by 8 Equals 7 36 Divided by 4 Equals 9 21 Divided by 3 Equals 7 Bueno amigos Eso es todo por hoy Por favor recuerden Suscríbanse al canal Envíanos todos comentarios Sugerencias para nuestro canal Si te gustó este video Danos un like Compártelo con otras personas Que están aprendiendo inglés Y marca esta presentación Como una de tus favoritas Bueno yo espero verte En la próxima clase La clase número 27 ¿Me acuerdas? Mi nombre es Raúl Jómez León Soy tu instructor de inglés Y estoy para servirte En todo lo relacionado Con el aprendizaje del inglés Una vez más recuerda Cualquier sugerencia O comentario O duda que tengas Hazmelo saber A través de Los mensajes Aquí en la Abajo de la caja De descripciones Yo espero verte En la próxima clase Número 27 Hasta la vista amigos ¡Adiós!